A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy domingo 10 de octubre del 2021 en programación 1800, 9800, esa es la palabra, como ha pasado tan rápido el tiempo, el domingo música nacional ecuatoriana. Desde que me acuerdo, en Radio Equinoxial de Ibarra, en la Onda Corta, mi papá hacía la música nacional, y recuerdo que tanto que empezaba siempre con banda, para poner alegría y sabor en Radio Equinoxial de Ibarra, en la Onda Corta. Somos una familia de comunicadores de hace mucho tiempo atrás. Bueno, doña Victoria Quinde, y la participación el día de hoy de El Trío Los Caminantes, abren el talón musical de este domingo, esperando que la pasen muy bien a todos los ecuatorianos en el mundo. Por favor, envíennos los videos, el saludito, desde qué país, si desean enviar un saludo, ya llega diciembre, qué mejor manera, a través del 10 sobre 10. Saboreamos Carly Snack en El Paladar, en el Buen Gusto de Ecuador, y disfruten del programa que llegó para quedarse. Piense que estos rosales, se mustearán un día, y sé que nuestro anhelo, tendrá un temblor de llanto, y enfermo de cansanza. Iremos por la vida, llorando la amargura, de nuestro desencanto. Piense que estos rosales, florecerán en vano, y cuando mi alma deje, su cárcel, su sol, su sol, su sol, su sol. Yo para tus recuerdos, seré como una hermana, a quien inútilmente un día, esperaré soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. 10 sobre 10 sobre 10 Acuérdate de mí, en tus horas sombrías, en tus horas de vida, acuérdate de mí. Mi nombre seré el bálsamo, en tus melancolías, mi voz seré el mensaje, de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime, de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentre, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra, camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. 10 sobre 10 Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos elaborados con amor, somos Carly Snacks, somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad, contigo siempre. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Fundación, pista para todos, para todos nuestra solidaridad, una misión, un país, una esperanza, nuestro esfuerzo por servir al Ecuador. Porque nuestro compromiso es el trabajo, y miramos el futuro con acción, hoy juntamos nuestras manos. Siempre estamos con los artistas nacionales, los dominicales y la música tricolor, el pentagrama sentimental ecuatoriano, como lo decíamos en Radio Nacional Espejo, a la cual pertenecimos de la familia Berboriz. Un saludo para ellos, definitivo, cariñoso. Bueno, seguimos con Zoraida, tenemos la participación de Santiago Herrades. Y con esto, bienvenidos, disfruten. Este programa está para ustedes, para nosotros, para todos los ecuatorianos y la gente que gusta de la música nacional ecuatoriana. Pero uno nunca sabe, lo que pasó de verdad, que los vemos, no sabemos, solo el tiempo lo ha quitado. ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido un dolor? Seguro te andas diciendo, solo a mí me pasa, señor. ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido un dolor? Seguro te andas diciendo, solo a mí me pasa, señor. Eso no es así. No, no, no hay mal que por bien no venga, bailará, gozará, chulia vida. Si tienes muchas tristezas, amarga tu realidad. Con fe y con mucha paciencia que ya todo pasará. Si tienes muchas tristezas, amarga tu realidad. Con fe y con mucha paciencia que ya todo pasará. ¿Quién va a decir? Solo a mí, solo a mí. ¿Quién es eso? Y si uno nunca sabe lo que pasa de verdad, disfruta tu vida ahora, que mañana Dios dirá. Y si uno nunca sabe lo que pasa de verdad, disfruta tu vida ahora, que mañana Dios dirá. ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido un dolor? Seguro te andas diciendo, solo a mí me pasa, señor. ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido un dolor? Seguro te andas diciendo, solo a mí me pasa, señor. Eso no es así, pero... Hoy estamos, mañana no sabemos, solo a mí me pasa, señor. ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido una pena? ¿Quién no ha sufrido un dolor? Seguro te andas diciendo, solo a mí me pasa, señor. Eso no es así, pero... Bueno, ser feliz es gratis, no cuesta nada. Bye, bye. Sobre que... Porque empapé de lágrimas mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste Por esta pobre entraña dolorida Dice un amor Dice un amor Dice un amor Como mi amor Tu viste Pagaste mi pasión Con cruel herida Y hoy que de luto mi existencia viste Aún me pregunta en mi ilusión querida Ahora sucede Hemos estado contigo siempre En las buenas y en las malas En el triunfo Y en la derrota Somos tus compañeros inseparables Ecuador Hoy más que nunca Te necesita en casa ¿Sí? Con los tuyos Esto Pronto pasará Y volveremos juntos Al colegio Al cine A la oficina A los conciertos ¿Dónde está esa gente muñeciosa? A ejercitarnos Volveremos a trabajar Carly Snacks Tres veces W punto carlysnacks punto com Estamos contigo The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Fundación Fundación Vista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una visión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Con acción Hoy juntamos nuestras manos Doña Olguita Guevara Que Dios lo tenga en la gloria Así que Esa voz Esas canciones Esas melodías De nuestro pentagrama Sensacionales De uno de los eventos Que realizamos En el Teatro Nacional De la Cultura Pues la tenemos aquí En el programa Que llegó para quedarse Ya con 37 años También tenemos Otra canción bonita Con mi compadre Luis Gerardo Larco Que la pasen muy bonito Eso es lo muy importante Que hagan ejercicio El ejercicio es salud Y Que mejor Prepararnos Aprender la defensa personal Karate En The House En el norte de Quito En Carcelen A sus órdenes Es inútil Mi bien Que delirante De tu amor Y del mío Hablemos más Que al cabo De la plática Tan solo Tendremos Tendremos Que llorar Cuando es más corto El plazo De la vida Inmensa es la distancia De ti a mí Hablemos Del amor De los demás Que nos harán reír Diez sobre diez Las lejanías Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Todos El lado derecho El lado derecho Siempre La bendición Ahora nos vamos Con el lado derecho Desde donde está La señorita de negro Van a cantar conmigo Ya en las lejanías Y en las lejanías Ahora Y en las le... Que con mis canciones Recordaré Ya mi madre Ya mi madre Ese morenito Vaya Que conceda siempre La bendición Para todos La bendición Diez sobre diez Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Carly Snacks Carly Snacks Punto com The House Fight Academia de Artes Marciales Carate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Carate Desde los cuatro años Horarios Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Fundación Fundación Vista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una misión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Con acción Hoy juntamos nuestras manos Diez sobre diez Las hermanas Mendoza Suasti Y William Carrasco Cierran el programa El día de hoy Les agradecemos Su deferencia Su amable sintonía Esos treinta y siete años Maravillosos Que hemos estado Con ustedes Y que Gracias a Dios Seguimos estándolo aquí Para su deleite Estamos en Youtube En Face Diez en Números Sobre letras Diez en Números El Diez sobre Diez Programa De Luis Ernesto Terán Desde hace Treinta y siete años Hasta cuando corazón Palpitas canto Si es por aquel Que tan mal Palpitas canto El cariño Y a los palpites Sigue nomás tranquilo Diez sobre diez Deja posar Deja posar Mis labios Sobre tu piel De armiño No me niegues Lo plombo De tu real cabellera Ay Deja que me duerma Como si fuera Un niño En tu regazo Ardiente Como una primavera Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El Diez sobre Diez Se pasó El Diez sobre Diez 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 sobre Diez